Ya estoy aquí, acabo de llegar Y dame un hogarcito que quiero platicar Ya estoy aquí, acabo de llegar Y dame un hogarcito que quiero platicar De aquellas caricias que nos dimos los dos Ay, 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 ay Y no me digas no, que me respeto amor Yo soy hombrecito, no quiero platicar Y ha saludo bonito, mi gana Ya un saludo para la gente de tu barito Tengo un amor como este de noyos A este si lo quiero con todo el corazón Tengo un amor como este de noyos A este si lo quiero con todo el corazón De aquellas caricias que nos dimos los dos Ay, 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 ay Y no me digas no, que me respeto amor Yo soy hombrecito, nunca he sido traidor Y yo ya me voy, pero es de volver Y nunca me olvides, mi querida mujer Y yo ya me voy, pero es de volver Y nunca me olvidé, mi querida mujer, de aquellas felicias que nos dimos los dos, ay, 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 ay. Y no me digas no, que me respeto amor, yo soy hombrecito, nunca he sido traidor.